Hola Borrego, que haces? Tranquilo, tu no me ves Oye Borrego, cuando sea grande quiero ser así de fuerte como tu, así Como yo, Gia, a eso tienes que darle duro y comerte los hierros Oye Pito, cuando me voy a presentar a tu prima, payo mangala y enseñarle mi musculo No Borrego, no te voy a presentar a mi prima, que tu eres demasiado astuto y la puedes engañar